Sí, se viene. No puede ser de otra manera si estamos en temporada de verano. Qué mejor que un combo para lanzar de costa, que sirve para la costa y sirve para el río de la plaza. Un combo bárbaro. Arranquemos por el reel. El modelo es el Shadow. Tamaño, 6.000. Pulemanes, 2. Relaciones, 4-1-1. ¿Por qué lento? Pues un reel de mucha fuerza. Al hacer fuerza, tiene menos velocidad. Excelente salto de pick-up y carga 275 metros del 40. ¿Con qué lo acompañamos este excelente reel? Con una caña muy particular, como es la Colosso de Tech, de 3,60 metros. Excelentes pasahilos, dióxido aluminio, 6 pasahilos más punteros. Una caña extra heavy, para hacer lindos lanzamientos. Una caña que descarga muy bien cuando tira un plomito. No descarna en el aire. Una caña que le va a ayudar a los principiantes a lanzar bien y no perder la carnada en el aire. Es un combo bárbaro para esta temporada y lo más importante, como lo tiene acostumbrado el pez gordo. 6.500 pesos. Se llevan esta belleza de combo. Así es el pez gordo. El 2021 viene a full con el pez gordo. Nos vemos en la próxima.